Scorpion de mi vida, Scorpion de mi corazón Hoy estás así como romántico, Scorpion No sé si es que te estás acostumbrando, como decía la canción de Rocio Dulca Las costumbres más fuertes que el amor, ¿no? Pero eso ha pasado contigo Hay muchas situaciones de la rutina diaria, de lo que tú haces, de lo que tú permites también Porque tú has permitido que la gente haga contigo lo que le da gana y también a nivel de tu trabajo Tú no has exigido y llegó el momento de exigir y de controlar las situaciones en este terreno tan complicado como es el amor, ¿verdad? Tampoco te vas a dejar llevar de la impulsividad y de las propuestas que están como en el aire, ¿no? Fíjate que Saturno es un planeta bastante complicado Y entra como en tu casa y te va a dar como mucha inseguridad Tanto en lo económico, te va a dar miedo, te va a dar pérdidas Y las pérdidas también tienen que ver con las familias o personas Así como que de repente se nos van de este plano terrenal Ojalá que así no sea, pero bueno, mira, es algo muy radical, ¿no? Y más que todo por tu actitud de vida o como tú puedas tomar las cosas A mí me preocupa en este caso de que pueda haber como un dolor, una angustia, una molestia De alguien que se va de la casa o alguien que como que tiene tiempo que no nos conseguimos, ¿no? Y tenemos así como que esa preocupación, estará viva, estará vivo, ¿dónde está? Bueno, mira, quiero decirte que por ahí vas a tener así como esa lucecita después de la oscuridad, después del túnel Así como que una respuesta a alguien que nos avisa a través de una llamada O gente que se desapareció Y mira, estaba vivito y coleando, estaba en otro lado por ahí, ¿verdad? Bueno, todas las bendiciones para este signo y para que pueda definitivamente tomar decisiones Hola queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube Y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior